Bueno, segunda parte de esta nota con Miguel Ángel Cheruti Miguel Ángel, a ver, ¿quién puede venir? Decíamos que sube mucha gente como Santa Cruz Y sube, imaginate que dentro de la actualidad Imaginate vos, que me imagino que vos le pondrías los puntos No me cabe la menor duda con determinadas preguntas Imaginate que sube Luis de Lía, por ejemplo Que se te dio por andar por la matanza Y te sube Luis y te dice Bueno, quiero agradecerles a todos Creo que en Continental hay gente buena Hay gente que no odio para nada Hay otra gente que realmente creo que siempre está hablando Desvalorizando todo el proyecto nacional Creo que estoy, recién no entendía por qué la gente Cuando yo estaba haciendo la cola para subir acá en la parada del taxi Me gritaban cosas, me decían que soy vago Que no me gusta trabajar Y es mentira, a mí me gusta trabajar Lo que pasa es que yo no trabajo porque los pobres no podemos darnos todos los gustos ¿Te encuentras alguna vez con Luis? No, me lo he cruzado Me lo he cruzado Ahí me han pasado cosas magníficas en esta profesión En la revista hemos hecho Es que Sí, sí No, no, no